Querida familia, cuando rezamos juntos, nuestra oración es poderosa. Por lo tanto, les pido que recen junto conmigo nuestra oración familiar de EWTN. Hoy oramos en agradecimiento por la misa. Altísimo y gloriosísimo Dios, tu amor generoso nos infunde enorme respeto. Pues ideaste una manera de hablar y unirte con nosotros, pobres criaturas, en la Santa Misa. Santifícanos a través del santo sacrificio. Revelate a nosotros por medio de tu palabra. Únenos más y más contigo por la Sagrada Comunión. Te alabamos, te glorificamos y te damos gracias por el don de la Santa Misa que ha alimentado a multitudes a través de los tiempos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor. Behold, the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you. Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood. Do this in memory of me. O to superpides will shine brightly, like the splendor of the firmament. And those who lead the firmament. And those who lead the firmament. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Amén. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Dios, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 ¡Gracias! 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 La lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Hermanos, el hecho de predicar no es para mí motivo de soberbia. No tengo más remedio. Y hay de mí si no anuncio el Evangelio. Si yo lo hiciera por mi propio gusto, eso mismo sería mi paga. Pero si lo hago a pesar mío, es que me han encargado este oficio. Entonces, ¿cuál es la paga? Precisamente dar a conocer el Evangelio anunciándolo de balde, sin usar el derecho que me da la predicación de esta buena noticia. Porque siendo libre como soy, me he hecho esclavo de todos para ganar a todos. Me he hecho débil con los débiles para ganar a los débiles. Me he hecho todo a todos para ganar sea como sea a algunos. Y hago todo esto por Evangelio para participar yo también de sus bienes. Ya saben que en el estadio todos los corredores cubren la carrera, aunque uno solo se lleve el premio. Corran así para ganar. Pero un atleta se impone a toda clase de privaciones. Ellos para ganar una corona que se marchita. Nosotros en cambio una que no se marchita. Por eso corro yo, pero no al azar. Boxeo, pero no contra el aire. Mis golpes van a mi cuerpo y lo tengo a mi servicio. No sea que después de predicar a los otros me descalifiquen a mí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Señor, que deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Mi alma se consume y anhela los atios del Señor. Mi corazón y mi carne retorzan por el Dios vivo. Que deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Hasta el gorrión ha encontrado una casa y la golondrina unido donde colocar sus polluelos. Tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Que deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza al preparar su peregrinación. ¡Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos! Porque el Señor es sol y escudo. Él da la gracia y la gloria. El Señor no niega sus bienes a los de conducta intachable. ¡Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos! ¡Gracias! ¡Gracias! Tu palabra, Señor, es la verdad. Santifícanos en la verdad. En aquel tiempo ponía a Jesús a sus discípulos esta comparación. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? Un discípulo no es más que su maestro. Si bien cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la mota del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita. Sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Verbum Domini San Pablo compara la vida espiritual en nuestra primera lectura, el entrenarse para un deporte. Este entrenamiento físico prepara a un atleta para sobresalir, así que la disciplina espiritual ayuda al cristiano a sobresalir en la vida espiritual. Y San Pablo nos insta a que no nos entreguemos a la pereza. Escribe a los corintios y Corinto era un lugar de eventos deportivos cada dos años, llamados los Juegos del Istmo. Las carreras y el boxeo eran dos de los eventos. Así que los corintios estaban muy familiarizados con estos eventos del boxeo y las carreras. Así que San Pablo hace analogía a la vida espiritual, refiriéndose a estos dos eventos. Y en la vida espiritual, nuestra competencia no es contra nuestros hermanos, sino contra nuestra propia debilidad y egoísmo, contra la carne, contra la idea de que no hace esfuerzo, no hace falta esfuerzo de nuestra parte para acabar la carrera y ganar. San Pablo dice, ¿acaso no saben que los corredores en el estadio todos corren la carrera, pero solo uno gana el premio? Así que corren, como si el cielo fuese un premio. El cielo no está garantizado solamente porque uno participa en la carrera. Hace falta correr con intención de ganar para permanecer en estado de gracia, con amistad con Dios. San Pablo nos recuerda que cada atleta ejerce disciplina en toda manera. Es necesaria la disciplina para vivir una vida que le agrade a Dios. En la carta a los filipenses, San Pablo dice, olvídense lo que está atrás. Sigan hacia adelante, hacia la vida que está por delante. Busquen la meta, el premio del llamado de Dios en Cristo Jesús. Así que San Pablo y todos los santos no corrían sin propósito, como menciona San Pablo en la primera lectura. Siempre seguían hacia adelante. Ese era el lema de San Junípero Serra. Siempre hacia adelante, siempre adelante, corriendo con intención de ganar. Y después de utilizar la imagen de ganar, San Pablo habla del boxeo. Él dice, no peleó como si estuviese peleando con una sombra. San Pablo no simula pelear, no está nada más haciendo gestos, más bien está impulsando su cuerpo, está entrenándolo, buscando que tenga orden en la vida, paz, para mantener sus pasiones en orden, para tener disciplina. Hablando de manera práctica, está dispuesto a hacer los sacrificios que Dios le pide que haga, negarse a sí mismo del impulso egoísta en la búsqueda de la santidad. Él sabía que necesitaba practicar la negación propia y disciplina, de lo contrario, sería descalificado. Así como uno puede quedar descalificado en una carrera o en un boxeo si uno no sigue las reglas en la vida espiritual, podemos ser hallados falsos o hipócritas. Solamente hacer las acciones externas, pero no buscando la santidad. Así que uno debe buscar vivir una vida de santidad, correr la carrera, pelear en la contienda. En el Evangelio de hoy, el Señor nos habla acerca de guías y vigas de madera. Primero nos dice, un ciego puede guiar a otro ciego, los dos caerían en un pozo. Un guía eficaz es uno que nos muestra, que nos ayuda cómo llegar a nuestro destino. Ese es un buen guía. Y también que puede explicarnos cosas por el camino, las cosas con las que tenemos que deber tener cuidado. Un buen guía nos ayuda a llegar a nuestra meta y nos explica cómo llegar. En la vida espiritual, nuestro guía es Cristo. Él nos muestra el camino. Él nos ayuda en el camino. La iglesia nos ayuda en el camino. La iglesia nos ayuda con sus enseñanzas a mantenernos en el camino correcto a través de los sacramentos que Cristo instituyó. Nos fortalecen, nos alimentan para el camino. También tenemos a los santos que nos preceden como ejemplos de vidas virtuosas y santas. Ellos también son guías. Lamentablemente, muchos no buscan a Cristo o a la iglesia o a los santos. No los buscan como guías. Fácilmente suelen gravitar hacia aquellos que la cultura secular muestra como modelos. El caso es que si no están guiándonos hacia Cristo y el cielo, son guías ciegos que solo nos van a guiar a caer en un pozo, a la destrucción. Si examino mi vida en este momento, ¿a quién estoy siguiendo en mi vida como un guía? Es momento de reenfocarnos y mantener la mirada en el Señor. Y luego, el Señor nos habla acerca de la viga en nuestros propios ojos. Es mucho más fácil criticar a otros que nuestros propios pecados y nuestras propias faltas. Cristo nos dice que nos saquemos la viga del ojo antes de notar la astilla en el ojo de nuestro prójimo. Si reconocemos que nos hemos vuelto demasiado críticos de las acciones de otros, quizás sea momento el día de hoy de dar un paso atrás y examinar nuestras propias vidas. Se dice que las cosas que nos irritan más en las vidas de las otras personas son las cosas con las que más tenemos dificultad en nuestras propias vidas. Si criticamos la soberbia en otros, es porque nosotros tenemos problemas con la soberbia. Pero si damos un paso hacia atrás y nos miramos, nos examinamos, podemos ver, como dice el Señor, más claramente para ayudar a los demás en lugar de solamente criticarlos. San Basilio dijo, en la verdad, el conocimiento propio parece ser lo más importante que nada más. Y luego indica que nuestra vista y nuestro entendimiento son lentos para notar nuestras propias debilidades, pero son muy rápidos en captar las debilidades de otros. Así que rogamos que crezcamos en conocimiento propio y nos esforcemos con la ayuda de la gracia de Dios para sacar de raíz nuestras faltas y pecados, para ser mejores capaces de ayudar a los demás en sus debilidades. Y hablando de guías, vemos que uno de esos guías buenos y auténticos son San Juan Crisóstomo, a quien celebramos hoy como obispo y doctor de la iglesia. Él nació en el siglo IV a mediados en Antioquía y su firme predica y enseñanza de las verdades de las Escrituras y la fe llevaron a muchos a tener un deseo mucho mayor de santidad y alcanzar el cielo. Su fidelidad en predicar y enseñar la fe le causó enemigos. Los santos tuvieron enemigos. San Juan Henry Newman describiría a Juan Crisóstomo como un hombre que era bueno para ser amigos y enemigos, para inspirar afecto y resentimiento. Pero sus amigos lo amaban con un amor más fuerte que la muerte y sus enemigos lo odiaban con un odio más ardiente que el infierno. Uno de aquellos que no lo soportaban era la emperatriz, Deodoxia, que conspiró para mandarlo a exiliar. No lo soportaba, pero la respuesta de él a su persecución vale la pena indicarla. Él dijo, no me atemorizarás a menos que me envíes a un lugar donde no esté Dios. Es un buen recordatorio que recordar la presencia de Dios puede ser una gran fuente de fortaleza en momentos de tribulación. Ella sabía que no podía enviarlo a un lugar donde no estuviera Dios. Dios está en todos lados. Podemos recordar al rey David cuando dijo, a pesar de que camino en el valle de la sombra de la muerte, no tendré miedo porque tú estás conmigo recordando la presencia de Dios. San Juan Crisóstomo también da buen consejo en lidiar con ira y resentimiento que puede surgir en nosotros cuando alguien nos ofende. Es una experiencia humana normal. Todos hemos sido ofendidos o lastimados de alguna forma y podemos sentir el aire dentro de nosotros. ¿Cómo lidiamos con eso? San Juan Crisóstomo recomienda persinarse, recordar lo que ocurrió en la cruz. Cuando recordamos cuánto Cristo sufrió por nosotros, el sacrificio que hizo, el amor que mostró por nosotros, especialmente cuando dijo en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen, eso nos puede ayudar. San Juan nos aconseja, esta persona puede que ni siquiera esté en sus cabales, pueden haber tenido un mal día. Eso no excusa lo que hayan hecho, pero sí nos ayuda a responder a lo que hagan. Quizás están sufriendo, quizás no durmieron, por eso hicieron lo que hicieron. No están en sus cabales totalmente, pueden estar sufriendo. Así que hemos de recordar al Señor en la cruz y eso nos puede ayudar a responder con virtud en lugar de forma pecaminosa, que es muy fácil de hacer, pues la tendencia es a querer atacar a la persona y hacerlo sufrir como nos hicieron sufrir. Así que cuando nos persinamos y miramos el sacrificio del Señor en la cruz, eso nos puede ayudar. San Juan también nos da un buen consejo sobre la tentación de caer en la envidia. Es la tristeza o descontento ante el bien de otro. Y Él nos dice, ¿qué es lo que envidian? Que su hermano ha recibido algún don espiritual, pero ¿de quién lo recibió? Dígame, ¿acaso no fue de Dios? Así que es muy fácil compararnos con los demás. Aquí tenemos una persona que ha progresado más en la vida espiritual que yo y tiene otros dones espirituales que yo no tengo. Tengo que tener cuidado porque no puedo estar descontento con eso. Más bien decir, Señor, tú eres el que le diste a estas personas esos dones. Le diste la gracia necesaria. Gracias por hacerlo. Gracias por los dones que me has dado a mí y por haberme inspirado a crecer en santidad. Por favor, concédeme las gracias que necesito para ser santo. Así que estas son formas de lidiar con la envidia. Concluiré con unos cuantos pensamientos de San Juan Crisóstomo sobre las Escrituras. Tenemos, gracias a Dios, tenemos muchas de sus homilías que fueron conservadas. Pues las personas, había personas que escribían sus palabras cuando él predicaba. Él decía que la causa de todo mal es no conocer las Escrituras. ¿Cómo podemos esperar entrar en batalla sin armas y salir sanos y salvos si no tenemos la palabra de Dios cuando hacemos batalla contra el mal en la vida espiritual? ¿Cómo podemos salir bien? Así que el conocimiento de las Sagradas Escrituras son buenas defensas contra el mal. que también se refería a la Biblia como una caja de medicinas para nuestros sufrimientos. Él dijo, escuchen, les encomiendo que sean cuidadosos con todo en esta vida. Procúrense libros y todo lo que sea medicinas para el alma. Por lo menos lean el Nuevo Testamento, las epístolas apostólicas, los hechos de los apóstoles, los evangelios. Ténganlos como maestros constantes. Si recae sobre ustedes un dolor, úsenlos como una caja de medicinas. Obtengan consuelo de ahí para sus tribulaciones, ya sea una pérdida o muerte o sufrimiento en relaciones o no meramente, léanlos, sino interiorícenlos, recuérdenlos siempre. Y finalmente dijo estas palabras en las Sagradas Escrituras, estas son un tesoro que contiene todo tipo de remedio para que ya sea que uno necesite hacer de un lado la soberbia o apagar el fuego de la concupiscencia o aplastar el amor por las riquezas o detestar el dolor o cultivar la alegría y paciencia santa. En ellos uno puede encontrar en abundancia un medio para lograrlo. Así que pedimos a San Juan que interceda por nosotros, que nos recuerde constantemente de la presencia de Dios y que tengamos una mayor valoración por la palabra de Dios en las Escrituras. El Señor nos guía a través de ellas y nos enseña y nos muestra el camino que lleva al cielo. Mantenemos la mirada fija en Jesús al ofrecer nuestras peticiones ante el trono de Dios por la iglesia que esté unida en armonía, paz, perdón mutuo y reconciliación. Roguemos al Señor que los dones del espíritu de sabiduría y consejo sean dados a nuestro Santo Padre a quien les han sido encomendadas las llaves del reino como sucesor de San Pedro. Roguemos al Señor que unamos todas nuestras decisiones con la voluntad de Dios y así encontremos nuestra libertad y realización verdaderas. Roguemos al Señor que aquellos que han muerto reciban la plenitud del perdón y la paz de Dios. Roguemos al Señor. Roguemos por todos los que están afectados por el reciente huracán que por fortaleza en este momento de prueba roguemos al Señor. En tu amor, Señor, responde nuestra humilde plegaria. Danos la gracia para ver lo que tenemos que hacer y la fortaleza para hacerlo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Por la hermosa, 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 Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que te agrade, Dios nuestro, el sacrificio que alegres te presentamos en la conmemoración de San Juan Crisóstomo, por cuyas enseñanzas te alabamos y nos entregamos enteramente a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dominus Fobis cum. En un spiritu tuo. Sursum cora. Aveus a Domium. Gracias hagamos, Domino Deo Nostro. In verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque de tal modo concedes a tu iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Juan Crisóstomo. Que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría diciendo. San Juan Crisóstomo. 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos. Y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Dando gracias, te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tome y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias, te bendijo, y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hagan esto en conmemoración mía. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos Dios de gloria y majestad de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad a esa ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre, en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores y a los tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, y admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías, Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad, Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos. Y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Per Ipsum et cum Ipsum et in Ipsum et in Ipsum, est Tibide, O Patria Omnipotenti, in Unitate, Spiritus Sancti, Omnis Honor et Gloria, per Omnia Saecula Saeculorum. Amén. Amén. Precepti salutare bus moniti, et Divina Institutione formati, audemus dicere. Amén. 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 y en tres subtácto me, se tantum digvergo, et sanabitur anima mea. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, a Cristo fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Gracias por ver el video. Para que no pueden recibir a Jesús en el Santísimo Sacramento, les ofrecemos la siguiente oración. Oh Jesús, tú que nos has dado en la Sagrada Eucaristía tu cuerpo y sangre para que sea nuestro alimento espiritual a través del cual podamos tener la vida eterna, si pudiera recibirte en este día en la Sagrada Comunión, desearía con todo mi corazón recibir el pan de vida que viene del cielo. Oh Señor, yo no merezco que tú entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para que mi alma se sane. Déjame saborear al menos la dulzura de la comunión espiritual. Ven a mí, Jesús, mi Señor, mi Maestro, ven y alivia mi alma. Fortaléceme para que en unión tuya pueda cumplir perfectamente la voluntad del Padre Celestial. No permitas que el pecado me separe de ti. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Jesús, lávame. Agua del costado de Jesús, purifícame. Pasión de Jesús, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Escóndeme dentro de tus sagradas llagas. Oh sagrado corazón de Jesús, recíbeme. Oh inmaculado corazón de María, ruega por mí y ámame. Amén. 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 Concede Dios misericordioso que el sacramento que recibimos en la conmemoración de San Juan Crisóstomo nos haga crecer en tu amor y nos haga fieles testigos de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Prayer for vocations. God our Father, who wills that all men be saved and come to the knowledge of your truth, we beg you to send laborers into your harvest and grant them grace to speak your word with all boldness so that your word may spread and be glorified and all nations may know you the only God and him whom you have sent. Jesus Christ, your Son, our Lord. Amen. Our Lady, Queen of the Americas, Mary, Mother of the Franciscan missionaries of the eternal word, pray for us. God our Lord. Amen. Hallelujah. God Almighty, who is completed, the money to all these days If you have any time, God bless you. God bless you. Gracias.